Te levanté bien temprano, allá en Ramón de las Llaguas Observan las maravillas que tiene ese territorio Palmas hermosas, gran cafetales, piña sabrosa y panal de miel Nunca pensé que podía encontrar tanta belleza en ese lugar Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Ahí el café se da como hierba, cuando se cuela que rico es Yuca, coña, me encarne de macho, es su comida tradicional Yuca, coña, me encarne de macho, es su comida tradicional Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Allí el café se da como hierba, cuando se cuela que rico es Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Yuca, coña, me encarne de macho, es su comida tradicional Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy de la Llaguas Y yo me voy pa' las Llaguas Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Oye, compa y Juan, me voy pa' las Llaguas Voy a contar igual Me voy por las diagos ¡Suscríbete al canal!